¿Qué es el protocolo de la competencia? Por supuesto, sí, sí, separaditos, así que al aire libre, no hemos tenido problemas, ojalá que no los tengamos. ¿Algún campeonatito ahora del tema vacaciones? Y por ahí acá, no, acá nomás interno, una programación de partidos para que ellos empiecen a sentir el ritmo del juego, de la competencia, nada más que eso. ¿No parecen valores? Y vemos, sí, acá hay varios chicos que pueden llegar a jugar, sí, 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 seguro, seguro. Pero, viste, el tenis requiere de mucha práctica, es decir que nosotros, por supuesto, marcamos las pautas, enseñamos, pero después hay que practicar bastante. ¿Nombre? Andrés. ¿Cuánto años tiene? Once. ¿Cuánto hace que juega el tenis? Seis años. Muy bien, ¿y anda bien usted? Sí, creo que sí. ¿Ha participado en algún campeonato? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el tenista que más le gusta a nivel mundial? Eh, Djokovic o Nadal. Muy bien. ¿Usted, amigo, cómo se llama? Buen día. Hola, Pedro. Pedro. ¿Pedrito cuánto años tiene? Nueve. ¿Cuánto hace que juega el tenis? Eh, seis, siete años. ¿Está lindo por ahí? ¿Se enfrentan con los amigos acá? Eh, sí. ¿Y cuál es el mejor tenista para usted? Eh, Djokovic. Muy bien. Seguimos por acá. ¿Cómo le va? Buen día, ¿su nombre? Gregorio Aldani. ¿Cuánto hace que juega usted el tenis? Eh, cinco, seis años. ¿Sí? ¿Anda bien? Sí. ¿Anda bien los compañeritos? Sí. Bien. ¿Y cuál es el tenista que le gusta? Eh, Djokovic y Nadal. Muy bien. Seguimos por acá. Buen día, ¿su nombre? Andrés. ¿Andrés cuánto años tiene? Nueve. ¿Hace mucho que juega el tenis? Cinco años. ¿Y ahora en las vacaciones jugamos el tenis? Sí. ¿Qué tenista le gusta? Federer. Muy bien. Seguimos acá. ¿Cómo le va, amigo? Buen día. Hola. ¿Nombre? Felipe. ¿Cuánto años tiene usted? Once. ¿Cuánto hace que juega el tenis? Ocho años. ¿Usted es más grande acá del grupo? Eh, más o menos. ¿Está parejo o hay alguno que no le puede ganar nunca? Y no, estamos todos parejos. ¿Cuál es el jugador que le gusta? Federer y Djokovic. Muy bien. ¿Nombre? Lucas. ¿Cuánto años? Eh, diez. ¿Hace mucho que juega? Cinco años. ¿Está bien? ¿Ya aprendió bien? Más o menos. ¿Anda bien el profe? Sí. ¿Qué tenista le gusta? Nadal. Muy bien. Amigo, ¿cómo se llama usted? Hola. Eh, Juan Cruz. ¿Cuánto años tiene? Diez. ¿Hace mucho que juega? Sí, hace cinco años. Empecé con él. Muy bien. ¿Y usted en las vacaciones jugando el tenis? Sí. ¿Y anda bien usted? Sí. ¿Qué tenista le gusta? Djokovic. Muy bien. ¿Nombre? Rafael. ¿Cuánto años tiene Rafael? Nueve. ¿Hace mucho que juega? Dos o tres años. No, dos o un año. ¿Ya jugaba otro deporte antes o siempre el tenis? Fútbol. Muy bien. ¿Y por cuál le gusta a usted, a todos los tenistas? Nadal.